Nos cuenta la historia, dice, así cuentan nuestros abuelos, primero les quiero hablar, digamos, en el castellano, y luego les hablo en mi propio idioma, ¿verdad? Dice, así cuentan nuestros abuelos, acerca del pájaro carpintero y el caracol toro. Dicen que el pájaro carpintero estaba en un árbol seco, lo picoteaba buscando un gusano. Toc, 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 golpeado del pájaro carpintero, y como no encontraba el gusano, sí, 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 empezó a llorar. Cuando de pronto apareció el caracol en el camino, despacio venía a caminar. En eso el pájaro carpintero le pregunta y le dice, primo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué caminas tan despacio? ¿Por qué no eres ágil? ¿Cómo no tienes ágil para hacerte volar tan lejos y hacerte una carrera? Para hacerte cansar. El caracol toro le respondió diciendo, ¿por qué me retas, primo? Como no podían competir en una carrera, empezaron a empujarse los dos. El carpintero botó al caracol, ladera hacia abajo, y se fue rodando el pobre caracol. Cuando el caracol subió realmente la ladera, el pájaro carpintero lo botó otra vez. Y esta vez, el caracol, cansado, subía la cuesta, pero venía escupiendo en el camino. La tercera vez, empezaron a luchar otra vez, y era con más fuerza. Cuando el pájaro carpintero pegaba al caracol toro, este caracol se ponía el caparazón duro, para que no le doliera el golpe que le daba el carpintero. En eso, el caracol golpeó al pájaro carpintero en el buceo, y empezó a gritar, ¡ay! Y dice, me has quebrado la pata, dijo el pájaro carpintero. Quiso correr, pero no pudo. Por eso dicen los abuelos, ahora el pájaro carpintero no camina bien, sino solamente dando saltos, camina. Por eso también el caracol toro tiene una caparazón dura, porque antes cuando peleó con el pájaro carpintero, le pegaba duro, y ahora su caparazón es dura. Así termina este cuento del pájaro carpintero y el caracol toro. Gracias.